¡Vamos todos al Estadio Nacional de Guatemala! Ha llegado el momento para muchos aficionados de nuestro fútbol chapín. Tanta emoción, tanta alegría en nuestros rostros al escuchar la bicolor azul y blanco. La Selección Sub-23 se enfrenta a su similar de Costa Rica. El primer gran paso para buscar una de las dos plazas que se repartirán en la CONCACAF para poder ir a los Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, llegar a Tokio no es nada sencillo. Para ello, deberá comenzar con la eliminación directa en dos partidos de ida y vuelta. En el partido de ida, nuestra Selección Sub-23 recibe a su similar de Costa Rica. La Selección está obligada a ganar este encuentro para viajar a tierras costaricenses con más tranquilidad en el partido de vuelta. Este partido se juega el día miércoles 17 de julio a partir de las 19 horas, en el Estadio Nacional Torroteo Gabuch Flores. Para los que no podrán llegar en el estadio, te cuento que este dicho partido, el canal de Tigo Sport será el encargado de transmitir totalmente en vivo. Según información que tengo hasta el momento, pero si hay algún otro canal que lo transmite, lo estaré actualizando en nuestras redes sociales. Usted que no tiene este dicho canal, no te preocupes, como siempre, en la descripción del video te dejo un link para que puedas acceder fácilmente en la página web www.footballchapingenvivo.com Ahí lo tendrás totalmente en vivo. En la caja de comentarios, deja tu pronóstico, cual será el resultado de este encuentro. Bueno amigos, gracias por ver este video y espero que te haya servido la información de este partido importante. De ser así, deja tu buen me gusta, suscríbete y activa la campanita, para estar al tanto de nuestro fútbol chapín. Somos el Quetzalito Futbolero. ¡Gracias! Por la noche ayer, vamos siempre para adelante. Me acompaña a todas partes, con sus canticos y críticas, el equipo apoyará. En las buenas y en las malas, el Zamora está contigo. ¡Gracias!